Hola, Pelarco, ¿cómo están? Desde el estudio de Bienvenidos Canal 13, quiero mandarle un saludo a cada uno de ustedes, sé que están disfrutando de una festividad maravillosa de la Virgen del Carmen, que disfruten, que lo pasen muy bien y que estén contentos con sus tradiciones que son bellísimas.